Este es el dramático rescate de una mujer ecuatoriana y su hijo de 5 años aferrados a una piedra en las gélidas aguas del río Bravo. Eran tres, pero... Mi papi se ahogó y se murió. Jonathan iba en los hombros de su padre y Elba Marisol llevaba la mochila. Ambos venían de la mano. Queríamos entregar a la migración, pero nos cruzamos por el río y la mitad del río ha estado muy profundo. De pronto el padre de Jonathan se sumergió. Elba quedó flotando por la mochila e intervino. Mi papi estaba cargado a mí en oro, pero se ahogó y mi mami me jaló. Pero Jonathan ya estaba inconsciente y su madre reaccionó dándole los primeros auxilios. Le vi los ojitos ya blancos, la pielcita bien negra. Me desesperé mucho y le jalé a mi hijo una piedra, le aplasté el pecho, le di respiración. Acabó caí, después me regresé, quise rescatarla, pero él ya no asomó. Ya se hundió, ya se desapareció. Esta tragedia recuerda los peligros de cruzar por zonas no autorizadas. Mi pareja se ahogó, mi hijo también se ahogó, pero no le pude salvar a mi hijo. A mi pareja se ahogó, se desapareció y me ríe hasta ahora, no puede encontrar el cuerpo. Además de la profundidad del agua, el frío hizo que estos dos migrantes sufrieran de hipotermia. Por eso, en cuanto los pusieron a salvo, en la lancha, los cubrieron con cobijas metálicas y los llevaron a un hospital en la ambulancia. Su permanencia en México es incierta. Gracias. 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 Gracias.